...críticos donde la delincuencia, voy a decir, arrecia. Entonces en esos lugares se envía todo el esfuerzo policial, por eso que el ciudadano va a ver móviles, camionetas, autos, motos, incluso personal de canes, y en las zonas alejadas también va nuestra policía montada a lo efecto de tratar de disuadir el delito, o sea, hacer prevención. Y también en esos operativos se ha logrado la aprehensión de varias personas que tenían periodo de captura, que estaban en situación sospechosa, y se ha evitado el delito. Así que Fragancia nos está ayudando también porque hemos logrado impedir que se cometieran delitos contra la propiedad, tentativas de hurto, de robo y demás. ¿Qué documentaciones se les pide a las personas en estos operativos? Fundamentalmente al ciudadano de nuestra provincia se les requiere, por un lado, el carnet o licencia de conducir que esté vigente. Si está vencido el carnet, se le hace la infracción y puede llegar a retenerse del vehículo porque es una condición para circular. Por otro lado, también se exige la cédula de identificación, o cédula verde, que se les suele llamar también, que es para el titular registral del vehículo. Y también, fundamentalmente, esto yo considero que es fundamental, que es la revisión técnica obligatoria en el caso de los vehículos que no sean nuevos o cero kilómetros. Ustedes ya habían tenido una reunión con la Municipalidad de Rivadavia con respecto a este ordenamiento de la seguridad en el departamento. Hoy entregan las bicicletas, pero ¿hay más? Sí, siempre más. Empecemos, por ejemplo, con cámaras, domos en distintos lugares que no están hoy día instalados. Así que vamos a ampliar zona de Rivadavia, perdón, zona de La Bebida, la zona de Rivadavia, y ampliar en los barrios también cercanos a Estotac. Rastreador Calíbar, que nos han pedido algunos vecinos. Estuvimos trabajando el sábado pasado con los vecinos de allí, así que nos han pedido, bueno, todo el departamento queremos llegar con este servicio de videograbación. Secretario, siguiendo con la que hicimos operación...